Y ya estamos listos aquí con ustedes, gracias por continuar con nosotros, llegó el momento de poder compartirles un excelente remedio casero y el día de hoy lo vamos a preparar para esos dolores de cabeza que muchas veces aquejan nuestros días al salir del trabajo o cuando hay mucha preocupación o mucho estrés. Y miren nada más, los ingredientes de hoy son súper sencillos, nada más necesitamos agüita hirviendo y yo tengo por acá algo que huele delicioso, estas son hojitas de menta que usted las puede encontrar en el supermercado, así que miren yo aquí ya las tengo listas, cortaditas y nada más lo que vamos a hacer es ponerlas en el agua hirviendo para que el extracto de esta hoja de menta pueda relajarlo y pueda bajar eso. Esos dolores de cabeza que día con día nos aquejan, así que vamos a ponerlo dentro del recipiente previamente ya con agua hirviendo, vamos a ponerlo por acá y nada más vamos a esperar a que el extracto de la hoja de menta pues vaya tomando forma, vaya sacando todas esas propiedades valiosas que tiene la menta para poder quitarnos esos dolores de cabeza que muchas veces aquejan nuestra vida. Así que usted ya sabe, sencillo, nada más necesitamos poner a hervir hojas de menta con agüita y luego vamos a colarlo y ponerlo en una taza para luego ingerirlo. Así que si usted le gusta ponerle mielita a los tets, si le gusta ponerle azuquitar puede hacerlo también, así que es facilísimo, mire usted como va cambiando el color de la agüita por un color verde hermoso. Y vamos a esperar unos minutitos, cinco minutitos para que esto hierva y luego lo ponemos en la taza para poder tomarlo. Ya verá usted que esto será algo fabuloso para quitarle todos esos dolores de cabeza. Está sencillo, con hojas de menta nada más, es una infusión, un té que usted va a preparar en su casita, lo hierve por cinco minutos y luego con un colador usted lo cuela en su tacita y luego se lo toma y ya verá cómo le ayudará esto con esos dolores de cabeza. Así que esto ha sido todo por mi parte en el remedio casero del día de hoy con hojas de menta. Volvemos y seguimos más con este delicioso café.